Hoy hay cierta normalidad en Puerto Príncipe, pero la incertidumbre sigue siendo la tónica en las calles de la capital haitiana. Los últimos días hubo fuertes enfrentamientos. La policía pidió evacuar la zona que rodea el Palacio Nacional, amenazado por las pandillas que intentan hacerse con el control de la ciudad. Si vienes aquí por la tarde a las seis no encuentras a nadie, está completamente abandonado. Es un problema también para mí, sin duda, y no solo para mí, para toda la población. Cuando llegas del trabajo y logras llegar a casa, tienes que agradecer a Dios por eso. La comida es tan escasa que algunos cruzan la frontera con República Dominicana para abastecerse. Desde febrero, la situación de inestabilidad y violencia en Haití es crítica. Mi mensaje es que el gobierno tiene que ver esto por lo que es. Tienen que ver a las pandillas como los agresores, pero también como el resultado de la miseria. La injusticia social ha causado todo esto. La comunidad internacional está haciendo esfuerzos para revertir la situación. Ya está operativo un Consejo Presidencial de Transición, que tiene como objetivo reestablecer el orden y convocar nuevas elecciones. RCC Noticias llega gracias a... Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro Chacomer Automotores Classic Motos 1 21 ¡kuja la pregunta revertir la pantalla en lagende cosa! ¡Nosotros no, a la semana! ¡qu guardianes al canal!